Proseguimos con una nueva lección del primer curso elemental de violonchelo. Esta vez, de nuevo, nos toca a Sebastián Lee, ya la tercera lección de su método. ¡Me encanta! ¿En estas me dejas tocar a mí? Pero antes debemos fijarnos en que esta es la primera lección en la que cambiamos de tonalidad desde que comenzamos con el método. Las anteriores lecciones estaban en do mayor, esta es la primera que está en la menor, y por lo tanto, Sebastián Lee nos propone hacer una escala, la escala de la menor, antes de comenzar con la lección. ¡Oh, sí, una escala! ¡Qué divertido! ¿O por qué no nos arrancamos mejor el bigote a pellizcos? La técnica es la parte más importante del violonchelo que debemos trabajar si queremos tocar de la forma más bonita posible, y las escalas son un pilar fundamental de esa técnica. De hecho, si seguís mi canal, que ya sabéis que está estructurado, siempre os lo digo, por listas de reproducción en forma de cursos y de lecciones, así es como lo tenéis que consultar, en el momento en el que estoy grabando este vídeo todavía no lo tengo creado, pero en breve, en los próximos días, voy a comenzar un curso sobre escalas que podéis consultar para poder estudiarlas de la mejor manera, de la forma más eficiente. Hasta entonces, vamos a trabajar aquí la escala que nos propone Sebastián Lee, la escala de la menor, y seguidamente haremos su estudio. ¡Dentro vídeo! ¿Qué tal, queridos chelomaníacos? Con vosotros de nuevo Salva, vuestro profe de chelo de la borra y la barba. Lo primero que vamos a hacer es ver cómo trabajar esta escala antes de pasar al estudio, la que nos propone Sebastián Lee, y, siendo una escala de la menor, vamos a utilizar una nota pedal, que es la nota LA. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a utilizar un metrónomo que tiene producción de sonido, los ingleses lo llaman dron. Vamos a utilizar la nota LA y la vamos a tener sonando en todo momento mientras hacemos la escala. Ello nos va a permitir trabajar el oído y trabajar la afinación. Trabajar de una forma perfecta. Las escalas no se estudian nota a nota utilizando un afinador que nos vaya dando cada nota que vamos tocando. No. El violonchelo, sin entrar en demasiados detalles, dispone de una afinación exacta. Es una de las grandes virtudes de estos instrumentos de cuerda, del violín, del violonchelo. Entonces, lo que hacemos es, utilizamos una nota pedal, lo más grave posible, porque cuanto más grave es el sonido, más riqueza de armónicos tiene, y la utilizamos como base sobre la que ir tocando e ir afinando. Yo en la caja de descripción del vídeo os voy a dejar, por si acaso no tenéis un aparato para reproducir sonido, también hay aplicación del móvil, también os la dejaré por ahí, que lo podéis poner y os va a reproducir el sonido de la nota. Siempre buscad el LA, pero la más grave que encontréis, porque va a tener mayor riqueza armónica. Y yo os voy a dejar la grabación para que lo podáis reproducir en un archivo de audio largo. Intentaré que se prolongue durante un tiempo lo suficiente para que podáis tocar y corregir tranquilamente esta escala. Yo lo voy a hacer, como he dicho, con este metrónomo, que tiene producción de sonido, voy a ponerlo en el LA3, que es la nota más grave que me permite, y voy a ir tocando despacito la escala. Os voy a enseñar, porque tiene en la escala ascendente, las extensiones para tocar FA sostenido y SOL sostenido. Os recomiendo que os miréis en el curso sobre posiciones, las extensiones, lo tenéis por aquí, os miréis las extensiones por si no sabéis hacerlo. Aquí no voy a hablar de esa técnica porque ya está listo, entonces sacudid a ese vídeo y miráis exactamente cómo se hace. Yo simplemente os voy a informar cuando haya una extensión y la ponemos en práctica. ¿De acuerdo? Vamos pues con la escala. La extensión, el FA sostenido con el segundo dedo, con el cuarto dedo, SOL sostenido y volvemos a la posición natural de la primera posición. Ahora el SOL es natural. FA natural también, con el segundo dedo. Mientras vais estudiando la escala, con la nota pedal podéis ir corrigiendo suavemente, por ejemplo, no paséis de nota hasta que no tengáis perfectamente afinado. Empezamos. Voy a empezar desafinado. Ahí. Si disponéis del archivo de sonido de la aplicación y además de un metrónomo, podéis tocar con metrónomo A60, es decir, hacéis dos pulsaciones de metrónomo en cada nota porque son blancas, las blancas valen dos negras, la pulsación de negra lo ponéis en el metrónomo, por ejemplo, A60 y hacéis dos pulsaciones por cada nota. Si veis que lo podéis hacer más rápido, pues mejor. De todas formas, no se trata de hacer una escala rápida, no se trata de velocidad, sino de afianzar la posición exacta de los dedos para, de cara a abordar ya la lección, que nos salga lo más afinada posible. Una vez trabajada la escala, pasamos ya a la lección. Tenéis el acompañamiento en la caja de descripción del vídeo, os lo podéis descargar y como veis, en el acompañamiento a la parte del profesor empieza con un compás de silencio. Yo no voy a estar tocando, tenéis que empezar vosotros. ¿Cómo vamos a cuadrar eso, a coordinarlo? Fácil. Yo voy a dejar en la grabación, tenéis primero cuatro pulsos de negra, ¿de acuerdo? A 60. 1, 2, 3, 4, y empezáis vosotros a esa velocidad, ¿de acuerdo? Lo voy a hacer yo. 1, 2, 3, 4. ¿De acuerdo? Si habéis escuchado los cuatro primeros pulsos del metrónomo y luego empecéis a tocar vosotros, cuando hayáis hecho las primeras cuatro negras al mismo tiempo que el metrónomo os había marcado, empezaréis a escuchar mi acompañamiento, mis notas ya que os van a ir acompañando. Y ahora voy a dar paso ya a Serenín. Él va a tocar la melodía y yo el acompañamiento. Vamos a dejar que suenen los cuatro pulsos de corchea para que veáis cómo tenéis que hacerlo vosotros con el acompañamiento. Sonarán los cuatro pulsos, empezará Serenín y luego entraré yo, que es exactamente lo que tenéis que hacer vosotros en casa cuando estéis con la grabación. Sonarán los cuatro pulsos, Sonarán los cuatro pulsos, Vamos a ver ya la lección despacito, nota a nota, vamos a ir siguiendo la partitura, vamos a tener aquí el esquema para poder también tener referencia de los dedos, las posiciones y cómo es cada nota y su correspondencia con el pentagrama. Todo lo que tenemos en esta lección son negras, salvo un par de blancas que hay en medio y la redonda final. Tenemos que utilizar el arco, tratar de utilizar una parte grande del arco, pasar las notas de forma generosa para obtener un sonido bonito. Entonces, bueno, pues sin pegarnos mucho al talón, utilizaremos básicamente desde el punto de equilibrio hasta el último tercio del arco y vamos a ir en primera posición. Vamos a empezar despacio. Ahora aquí vamos a intentar dejar el dedo, no saltar de una nota a otra, sino intentar pulsar el SI en la cuerda LA con el dedo, la parte interior ya del dedo, de la yema, para tener que hacer el mínimo movimiento posible y hacer ese efecto de cejilla que solemos dejar para economizar movimientos en las lecciones cada vez que podemos. Entonces, aquí haríamos el SI, MI, RE, sin quitar esto que tenemos puesto. Ahora sí, hay que levantar. Repetimos. Aquí vamos a hacer lo mismo. El SOL y el RE los vamos a dejar pulsados con el cuarto dedo, con el meñique, haciendo un efecto de cejilla. Todo el compás. Ahora, meñique las dos cuerdas. Estas son blancas que duran el doble. Otra vez, vamos a dejar los dos dedos pulsados y nos preparamos para las extensiones. modines. ulu seeing, ど los men T bases 1 2 2 2 . Ahora, mientras hacemos el al aire, ya vamos preparando la caída del sol sostenido con el cuarto dedo, ¿de acuerdo? Repito el compás, sí, la, ¿ya preparado? Varias consideraciones, aquí Sebastián Lee no nos pone, como en otras ocasiones, demasiados saltos de cuerda, tenemos uno en el inicio del segundo pentagrama de la lección, cuando tenemos que saltar del do al do, del do en la cuerda la al do con el cuarto dedo en la cuerda sol, pues siempre estudiamos lo mismo, para que no nos suenen las cuerdas de al lado, como son notas largas, que son blancas, uno, dos, cortamos un pelín antes, hacemos el cambio, uno, dos. Es decir, no aguantéis el sonido hasta el final, no hagáis... Si no, cortamos un pelín, una milésima... Escucháis ese pequeño silencio, es una respiración que me permite hacer el cambio de cuerda. Si no os sale, lo hacéis despacio, empezáis haciéndolo despacio, y sobre todo tenéis que controlar, tenéis que memorizar muscularmente la posición del brazo, del codo, si no, mirad las lecciones que tenemos dedicadas al trabajo del arco, pero ahí tenéis como trabajar la correcta posición del brazo. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar y memorizar el plano sobre la cuerda, para que no nos suenen las cuerdas de al lado. Cuando hagamos el salto, no tocará el doy, que nos suena, por ejemplo, la cuerda do al aire. O el re, que lo tendríamos medio pisado y sonaría rayos. Tiene que sonar la cuerda sol con el do pisado limpia. Entonces la única manera es que el cambio de plano del arco vaya perfecto. Al principio incluso podéis hacer un silencio y parar el tiempo. Paramos el tiempo, memorizamos el plano, es aquí. Otra vez. Cuando os va saliendo, cada vez lo podéis hacer más rápido. Es decir, cada vez cortáis más el tiempo de espera entre una nota y la otra. Hasta que llegue un punto en el que ya no necesitáis hacer ningún corte. Simplemente con la respiración que os he dicho, cambiáis directamente al plano de la cuerda sol con el do pisado y que suene perfecto. Cuando lo tenéis así, ya os sale perfecto. Lo mismo para el resto de las notas, aunque no haya saltos, siempre procurad memorizar despacio los planos, que es el objetivo, los planos del arco respecto a cada cuerda, para que no nos suenen ningunas notas mezcladas. Con el acompañamiento vais a tener un apoyo adicional a la hora de afinar, del mismo modo que utilizábamos la nota pedal en la escala. El acompañamiento no es otra cosa que una especie de apoyo de afinación mientras estáis estudiando. Por lo tanto, recordad que este vídeo lo podéis pasar en la rueda dentada de opciones que os da YouTube, lo podéis pasar más lento, podéis tocar conmigo, melodía con serenín y acompañamiento conmigo, hasta que ya lo tengáis más o menos a velocidad. Y entonces ya lo podéis hacer directamente con el acompañamiento que está con la negra igual a 60. Ese es el pulso. En el momento que lo llevéis a esa velocidad, ya podéis utilizar el acompañamiento que os he dejado en la caja de descripción. Y justamente esto es lo que tenéis que pasarme los alumnos que estudiéis conmigo, la grabación de vuestra melodía tocada a la vez que el acompañamiento. Es decir, que hasta que no lo tengáis a la velocidad, que sería el pulso de la negra igual a 60, para tocarlo con mi acompañamiento grabado, no tenéis que grabar el vídeo y no me lo tenéis que pasar. Necesitáis alcanzar esa velocidad para dar esta lección por superada. Y ya sabéis que contáis conmigo para cualquier cosa, si tenéis cualquier duda, os podéis apoyar y me mandáis mensajes y os voy a estar ayudando y asesorando. Y hasta aquí, queridos chelomaníacos, la lección de hoy. Espero que os haya resultado muy útil. Si tenéis cualquier duda, la podéis dejar en la caja de comentarios, que sabéis que yo siempre estoy raudo y veloz para contestaros y ayudaros en todo lo que pueda. Yo os mando un abrazo sinfónico enorme y os espero en el siguiente vídeo feliz y contento de que os hayáis suscrito al canal. Feliz estudio y hasta la próxima. Chao.